Padres o adultos, acompañar a los niños menores de 12 años. ¡Gosa! 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 Hoy ha culminado la Feria de las Flores, algo espectacular, impresionante. Acaba de terminar con el desfile de las bandas marciales. En el día de hoy tuvimos el desfile de Silletero, una cosa realmente hermosísima, maravillosa. Ayer tuvimos el desfile de autos y de los cuales vamos a rodar imágenes en algunos momentos. Muy bien. Apoyar una sociedad inmoral acarrea problemas muy serios y muy graves para un país. Creer en Dios es algo que es un asunto personal de cada persona, pero Dios a todos los creyentes en el mundo les pide que por favor nosotros apoyemos a los damnificados, que trabajemos por los menos favorecidos, por las personas más necesitadas, por los que realmente no tienen ningún apoyo, no tienen voz ni moto y por los cuales se cometen tantos atropellos y tantas injusticias. Por eso debemos ayudarles y Dios quiere que en todo lugar realmente nosotros podamos arrepentirnos. Esta sociedad por la que estamos atravesando y que está viviendo en estos últimos tiempos es una sociedad que ha sido permeada por la corrupción, por la inmoralidad. Como nunca antes, Colombia se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo. Y en estos momentos pues las cifras realmente están ahí y eso le trae crisis a todos los países. Ahora, Dios dice que en su palabra en Isaías dice Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Dios el cual es amplio en perdonar. Así que si usted se haya inmiscuido en inmoralidades, en cosas sucias, que no solamente lo van a dañar a usted, pero que también dañan al país, vuelva hacia Dios, que Dios se amplio en perdonar. Él dice, Porque la tierra hoy en día anda con dolores, la tierra anda enferma a causa de tanta maldad, de tanta inmoralidad, de tanto robo, de tanto cinismo, de tanto secuestro, de tanto crimen. Y por eso es que hoy la tierra no produce y tenemos hoy, y la gente habla así, que el medio ambiente, que el clima, que cómo está esto de cambiado. Pero eso se debe también a la maldad del hombre. Así que si nos volvemos a Dios, Dios se amplio en perdonar. Bueno, sigamos porque hoy fue un día especial, el día de los silleteros. Hoy les queremos mostrar esta hermosa silleta que exhibimos hoy en el día de los silleteros. Siempre todo el mundo trae silletas para adornar. Esta es la silleta que nos trajo hoy doña Rosy de Floristería. Sí, señor. Aquí queremos compartirla con todos los televidentes en este día especial. La silleta del gran equipo de Rafa Gómez, que estuvo hoy presente y que queremos adornada con lindas flores. Aquí está, la queremos compartir con todos y cada uno de los televidentes en el día de la feria de las flores. Bueno, vamos a hablar del mundial, pero también vamos a hablar de nacional y vamos a hablar del deportivo independiente Medellín, porque la selección Colombia ya se clasificó. El martes Colombia se verá la cara frente a Costa Rica. Y de este tema de la selección hablaremos, por supuesto, de nacional y Medellín. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que está monitoreando el Chad, interactuando con los cibernautas, don Elkin Abogu. Buenas noches. Buenas noches, don Rafa Gómez, cachete y colorado, porque soy paisa. Saludo muy cordial para todos los televidentes, todos los internautas. Y he sido autonombrado veedor, veedor oficial de la feria de las flores 100 puntos. Mi pueblo antioqueño se manejó bien, excelentes eventos. Me ha gustado este campeonato mundial de fútbol. Las asistencias, los escenarios deportivos, no me ha gustado los precios tan caros en los diferentes escenarios, que no es culpa de los venteros. Esa es la queja. Sí, señor. Me ha gustado Colombia y Nigeria para la final. Don Rafa Gómez, aquí estamos con los hinchas de corazón, que son los mejores del mundo. Bueno, y también le damos la bienvenida a Lauren Calderina, a esta hora en la extinción de los productos. Esta noche, Lauren, bienvenida. Muy buenas noches, Rafa Gómez, un cordial saludo para todos los televidentes. Me encanta poder saludarlos a esta hora. Hoy termina la feria de las flores y, por supuesto, aquí en nuestro programa, tenemos excelentes obsequios para ustedes, quienes están allí pendientes del desarrollo de este programa. Entre estos premios vamos a entregar los candados y herramientas Echitul. Echitul. También, por supuesto, el balón Golti, el balón oficial del fútbol profesional colombiano. Anótate un golazo con Golti. Recuerda, estate pendiente de todo el desarrollo del programa y empieza a marcar desde este momento a nuestras líneas telefónicas. Al 381-5454 si estás en el área metropolitana, al 851-1170 si estás fuera del área metropolitana y desde cualquier lugar del país a nuestra línea gratuita nacional 018-051-5015. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos con ustedes para hablarles de Colombia en el Mundial. Permiso. Ya volvemos con el Superdebate. Continuamos con el Superdebate. Bueno, con este ambiente de feria, porque terminó la Feria de las Flores, ha sido un éxito. Yo creo que se merece una ovación y un aplauso gigante el doctor Alonso Salazar, alcalde de Medellín, por esta Feria de Flores espectacular que hemos tenido. Así que, doctor Alonso Salazar, alcalde de Medellín, felicitaciones. En la mesa del debate le damos la bienvenida a esta hora al Gitano del Sabor, Hernando Enrique Aguilar. Gitano, buenas noches. Buenas noches, mi querido Rafa y buenas noches. ¿A dónde estoy por aquí? Para todo el mundo, un abrazo chévere de feria. Qué placer saludarles, mis queridos amigos. En efecto, está terminando hoy la Feria de las Flores. Medellín ha sido lujo por estos días para el mundo. Y lujosamente nos hemos enseñado, es real. Ha terminado un evento internacional de modas, comienza la Feria de las Flores y arranca el Torneo Mundialista y esto ha sido un espectáculo. Bienvenidos todos los visitantes que de diferentes caminos del mundo han tenido la oportunidad de gozarse esta feria que ha sido óptima, con calificativos superlativos. Tenemos que definitivamente destacar todos sus espectáculos. Así que gócense todavía lo que les resta hoy de Feria. Termina ya la fase sabrosa, diríamos así, del Campeonato Mundial Sub-20. Aquí o lo tomas o te lo quitan. El banquete está servido y los invitados, mis queridos amigos, serán los que con fútbol y buena capacidad, pues logran dar buena cuenta de sus contenedores inicialmente, porque el que pierda, se va. Este es el superdebate, gócenselo. Bueno, muy bien, en esta noche vamos a sortear este camiseta espectacular de Wilmer Roldán, con la que pitó la Copa América nuestro árbol, nuestro árbitro. Aquí está esta camiseta para los que quieren escribir, se la quieren ganar, el superdebate arroba rafagol.com, la camiseta de, además Wilmer Roldán, muy querido, me mandó la tarjeta roja y la amarilla para que las usen en el programa. Entonces, muy agradecido, don Wilmer Roldán, y aquí esperamos darle muy buen uso. Vamos a ver quién la estrena. A ver quién estrena la camiseta, la tarjeta amarilla y la roja. Presentamos el debate a nombre de Contrafa, su cooperativa financiera comprometida con tus sueños y también a nombre del Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, Hotel Dan Carton. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a esta hora al cirujano del comentario, don Augusto Velosa. Don Raba, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hace dos horas terminó el último entrenamiento de la Selección Colombia, comidas al compromiso del martes frente a Costa Rica. Los 21 jugadores ya completos, se recuperó Santiago Arias, hizo la prueba exigente de 90 minutos, o sea que no hay problema, todos listos para enfrentar a Costa Rica. De una Selección Colombia, bueno, Colombia es un país que necesita creer en algo, necesita, realmente es un país de fe, de pasión. Nos enamoramos, nos enamoramos fácilmente, con mucha intensidad de esta selección y de todas nuestras elecciones cuando arrancan y hay buenos procesos y buenos resultados, pero también, ojo, como pasó con la Selección de Colombia, allá en la Copa América, en Argentina, el batacazo de Perú y pum, entonces hay desamor, hay desencanto y le vamos con todo a la cabeza a la Selección Colombia. Yo creo que hay que en esta edad tener mucho análisis con pinzas realmente los resultados de aquí en adelante, porque como el citado nos lo dijo, si pierde el país que pierde, chau, bambinos, si te he visto no me acuerdo, entonces es una eliminación directa. Así pues que entonces analicemos con pinzas los resultados de nuestra Selección de aquí en adelante. Muy bien, Cirujano, estamos entregando entre los que esquivan camiseta de Nacional y los guantes de Gastón Fernando Pesutti. ¿Quién se los irá a ganar? ¿Quién se los irá a ganar? Con los penales. Sí, sí, claro, con eso los... Con eso fuimos campeones. Sí, señor, con los guantes. Escriban al superdebate arroba rafagol.com o al superdebate rafagol arroba gmail.com. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a Luis César García. El Che García, Rucó, Argentina, juega el martes acá en Medellín frente a Egipto y aquí tenemos el representante de Argentina, don Luis César García. Buenas noches, rafagol, compañeros, televidentes, cibernautas. Se ve más paisa que la arepa usted. Paisa por adopción. Un reconocimiento para los silleteros, más allá de toda la gente que trabaja en este festival en la Feria de las Flores, porque más allá de las habilidades creativas indudables y el múltiple colorido, hay que cargarse eso en la espalda. No es fácil, tengo entendido que para próximas ediciones se quiere limitar el peso de las silletas, porque realmente es un esfuerzo enorme, tengo entendido que el silletero no se puede desprender bajo ningún concepto de las silletas, o sea que piensen en una bolsa y pico de cemento en la espalda y es una cosa que merece ser aplaudida y reconocida. Por el lado del Mundial, no me sorprende que haya pasado Colombia, tiene un muy buen equipo más allá de ser el local. No me sorprende lo de Brasil, no me sorprende lo de Nigeria, no en estas categorías. No me sorprende ni siquiera lo de Argentina, me sorprende lo de Guatemala y me sorprende lo de las flojísimas elecciones europeas que han venido. Uno ve a Austria, a Croacia que le gana Guatemala y uno se pregunta dónde están Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, o no les interesa el Sub-20 o hay muy poquito trabajo en esos países que suelen comprar. Italia compra, Alemania compra, Holanda compra y a la hora de armar las elecciones, tiene algunas complicaciones. Evidentemente el Sub-20 son muy malos, cosa que no se me cuesta creer que sean tan malos o no le dan importancia. Sin embargo, pasaron los que eran, salvo Guatemala con Fumpalo y como dijo el Gitano y también Augusto, ahora el que pierde se va. Bueno, muy bien don Luis César García, los hinchas del Medellín sigan escribiendo por la camiseta del Medellín. Además les queremos contar que hoy jugó el Medellín partido mistoso en Cali, empató 1-1 y llevó la banda, llevó la nómina tipo como ya. Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia.